Yeah, 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 ey, T-D-H, yeah, OB, 9, yes, sir, ok Estoy en mi momento, soy el 9 en el 11 titular Como el gordo Ronaldo metiendo tela en el mundial What you mean, bro, T-D-H, that's my name Por si tú no lo sabes, te lo repito Once again llegué para quedarme, entrené Pa' no apagarme, no me querían en la liga Y ahora tienen que aguantarme, you know Voy a clavártelo to' como James Harden Con un sabor como el de Tego, el de la Bayard Si te burlaste de mí y me besé en TV Tu mala vibra no se siente desde aquí Que Dios se apiade de ti Yo estoy viviendo feliz como Jordani Pippen En el último baile Si tienes un par de amiguitas pues caile Yo vivo la vida como un freestyler Soy T-D-H, soy un perro rock-wailer Lo estoy logrando por mí Los parties se llenan por mí Muchos tienen novia por mí La calle me hizo grande Música pa' la lady Y también pa' los canteros Ya me imaginé por el Bronx y ahora estoy aquí Con on the drums voy al estudio donde grabo JC Pareciera que fue ayer cuando escuchaba a Cancerbero Cantando sin cobrar nada ahora cobro en el extranjero Y nunca lo hice por dinero Aunque tenga dinero Esta yo se la dedico a los que no creyeron Saludo a mi colega rapero del guero Estoy escuchando el disco en mi Mercedes nuevo Y eso está cabrón Y eso está cabrón Antes viví a pie y ahora vivo en un avión Te lo juro que está cabrón Por mí Los parties se llenan por mí Muchos tienen novia por mí La calle me hizo grande Música pa' la lady Y también pa' los canteros Los parties se llenan por mí Muchos tienen novia por mí La calle me hizo grande Música pa' la lady Y también pa' los canteros Ey, ey T-T-H, yeah Oh, oh, oh Be on the drums, yeah De Cristo, my man Nunca dije que nadie Te diga lo que puedes o no puedes hacer, ok Tú lo puedes todo Tú eres capaz Tú eres fuerte Eres único Es irrepetible Y si lo logras Lógalo por ti Ok, ya T-T-H Nueve Yeah Nueve 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 Gracias por ver el video.